Sabías que recientemente Whatsapp activó una función donde puedes crear anuncios directamente en Whatsapp para que vendas tus productos o servicios por menos de un dólar diario y lo mejor de todo es como hay tan pocas personas utilizando esta función los resultados que están obteniendo las personas que la utilizan son muchísimo mejor que simplemente irte al administrador de anuncios, crear anuncios desde Instagram o desde Facebook Así que hoy te quiero mostrar los 6 pasos que debes hacer para combinar esta nueva función de Whatsapp con la inteligencia artificial para crear anuncios más efectivos y así puedas explotar las ventas de tu producto o servicio Empecemos con el video Antes de empezar con el video es muy importante que toques el link aquí abajo ya que allí vas a poder acceder a un curso donde te enseñaremos paso a paso desde cero como crear anuncios efectivos para tus redes sociales utilizando el administrador de anuncios Y lo mejor de todo es que ustedes van a tener acceso a un bonus especial conmigo Las personas que accedan a ese curso van a tener una mentoría 1 a 1 para que me puedan preguntar lo que ustedes quieran Adicional van a tener acceso a una masterclass de creación de contenido profesional para utilizar ese contenido y crear sus propios anuncios Ahora sí, vamos a crear anuncios en Whatsapp utilizando la inteligencia artificial Si quieres crear anuncios con la nueva función de Whatsapp y combinarla con la inteligencia artificial lo primero que debes hacer es ingresar al ChatGPT e instalar la extensión AIPRM for ChatGPT Para ello simplemente nos vamos a ir a Google y vamos a ingresar al ChatGPT Simplemente buscamos ChatGPT Si ustedes no saben cómo registrarse al ChatGPT por aquí les voy a dejar una etiqueta donde les explico paso a paso cómo hacerlo Por aquí ya estoy registrado en el ChatGPT Ahora vamos a instalar la extensión AIPRM for ChatGPT Simplemente nos vamos a ir a Google y vamos a buscar extensión AIPRM for ChatGPT ¿Listo? Después de ello seleccionamos la primera opción Vamos a darle en añadir a Chrome Le damos en añadir extensión Esperamos a que cargue E inmediatamente como pueden ver cargan varias opciones avanzadas de ChatGPT Estas funciones las vamos a utilizar para crear los anuncios y promocionarlos en la nueva herramienta de Whatsapp Ahora vamos a crear el anuncio que vamos a utilizar en la nueva función de Whatsapp para crear anuncios Utilizando la inteligencia artificial Para ello simplemente nos vamos a ir al ChatGPT Después de haber instalado la extensión AIPRM for ChatGPT Vamos a seleccionar lo siguiente Nos vamos a ir al buscador Y vamos a ponerle Ads de anuncios Vamos a seleccionar la pestaña de Facebook Ads Hook Generator ¿Listo? Después de seleccionar esa pestaña Él nos pide ¿Cuál es tu promoción? ¿Cuál es tu targeting? O el público al cual te estás dirigiendo Y cuál es el beneficio que van a obtener las personas si compran tu producto o servicio Ustedes van a redactar ese texto dependiendo de su marca, negocio, empresa o emprendimiento Yo ya redacté ese texto y le voy a preguntar lo siguiente La promoción son 3 meses por $100,000 El público objetivo son personas inactivas físicamente Y la transformación que las personas van a lograr es cambiar y mejorar su estilo de vida Y poder por fin lograr su cuerpo deseado con entrenamiento personalizado Ustedes ajustan ese texto dependiendo su marca ¿Listo? Entonces regresamos al chat GPT Ponemos ese texto por aquí y le preguntamos E inmediatamente este chat GPT te va a dar varias opciones de textos que puedes utilizar Para crear los diseños y poderlos promocionar en WhatsApp Este diseño lo creamos utilizando esta función ¿Listo? Yo ya seleccioné uno de estos textos El texto que más me gustó fue este Alcance tu cuerpo soñado con entrenamientos personalizados 3 meses de gimnasio a un precio increíble de $100,000 Recuerden que en videos anteriores les explicaba como crear un diseño persuasivo Utilizando la herramienta de Adobe Photoshop Por aquí les voy a dejar la etiqueta Igualmente les voy a dar un pequeño abre bocas de que es lo que van a ver en esa etiqueta Simplemente lo que hice fue irme a Freepig Descargué una plantilla, la haría en Adobe Photoshop y cree esto Ya saben, si no entienden cómo crear anuncios en Photoshop Por aquí les debo una etiqueta donde les explico paso a paso cómo hacerlo Hasta que ustedes lleguen a este punto final Allí le cambiamos los textos, le cambiamos colores, le agregamos imágenes Y ya tenemos nuestro diseño para promocionarlo en WhatsApp Ahora vamos a crear la descripción persuasiva de nuestro anuncio Utilizando el chat GPT para ya poderlo promocionar directamente en WhatsApp con la nueva función Para ello simplemente nos vamos a ir al chat GPT Vas a buscar Ads, o sea anuncios Y vas a seleccionar la pestaña avanzada Efective Facebook Ads Texts Él nos pide el siguiente texto Describe tu producto o servicio lo más claro posible Entonces yo ya creé este texto y el texto dice lo siguiente Estamos lanzando una promoción para un gimnasio de 3 meses por 100 mil Que se llama Word Gym Para personas inactivas que quieran tener un cambio y mejorar su estilo de vida Y poder por fin lograr su cuerpo deseado con entrenamientos personalizados Ustedes van a editar este texto dependiendo su marca, negocio o empresa Copio este texto, regreso al chat GPT Pego el texto y le pregunto al chat GPT Él inmediatamente me va a dar varias opciones de descripciones Para poderle agregar a mi anuncio para ya promocionarlo en WhatsApp Yo ya me tomé la tarea de seleccionar uno de estos textos El que más me gustó es este Alcanza tu cuerpo soñado, regístrate ahora en WordGymes Y disfruta de 3 meses por solo 100 mil La transformación comienza aquí Él te da varias opciones, la que más me gustó y el que considero que mejor va a funcionar es este Adicional en la parte inferior Él te da varias opciones de títulos que vas a utilizar en tu anuncio en WhatsApp Este texto lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar en una parte donde la podamos utilizar Yo lo voy a pegar aquí en WhatsApp Y el título que voy a utilizar es Únete ya Listo, lo copiamos Y también lo pegamos en una parte donde lo podamos utilizar Teniendo estos textos En el siguiente paso les voy a mostrar Cómo crear la segmentación también utilizando la inteligencia artificial Para ya poder crear nuestro anuncio en WhatsApp Ahora vamos a crear la segmentación de nuestro anuncio Para promocionarlo en la nueva función de WhatsApp Utilizando el chat de PT Para ello simplemente nos vamos a ir al chat de PT Aquí vas a buscar ads o anuncios Y vas a seleccionar la pestaña avanzada Best audience target for ads campaign Listo, después de ello Él te pide que ingreses el nombre de tu producto o servicio Y la localización donde lo estás vendiendo Listo, yo ya tengo ese texto Y le voy a preguntar lo siguiente Promoción de gimnasio 3 meses por 100 mil 2 quebradas risa al alta Copiamos ese texto Y lo pegamos en el chat de PT Entonces le preguntamos Inmediatamente el chat de PT Te va a crear varias segmentaciones Que vas a utilizar en los anuncios Que vamos a crear en WhatsApp Yo ya me tomé la tarea de seleccionar Una de estas segmentaciones Que me da el chat de PT La que más me gustó Y la que considero más va a funcionar Es esta Edad, 18-45 años Género, todos Residencia, dos quebradas risa al alta Intereses Entusiastas del fitness Personas preocupadas por su salud Aficionados al gimnasio Horario, 6 a 10 6 a 9 Él te da hasta horas Donde debes de estar promocionando tus anuncios La plataforma Facebook El formato del anuncio Imagen, carrusel o historia Nosotros ya creamos una imagen Presupuesto publicitario Para grandes empresas 50 mil al día O presupuesto publicitario Para pequeñas empresas 5 mil pesos diarios Duración, 4 meses Y periodo de tiempo recomendado Días laborales Entonces vamos a utilizar Esta segmentación Para crear nuestro anuncio En WhatsApp Ahora sí Vamos a crear el anuncio Utilizando la nueva función De WhatsApp Para ello Nos vamos a ir a nuestro WhatsApp Le vamos a dar en herramientas O si no te aparece esa pestaña Te vas a ir a configuración Y te aparece una pestaña de anuncio Listo Seleccionas cualquiera de estas opciones Puedes crear anuncios Con productos que ya tengas en tu catálogo de WhatsApp Si no saben cómo crear un catálogo de WhatsApp Por aquí les voy a dejar una etiqueta Adicional Ustedes también podrán promocionar Su perfil de empresa Una foto de su dispositivo Esa es la función que vamos a utilizar O por último Un estado que hayan publicado En este caso Vamos a seleccionar Fotos en tu dispositivo Ese fue el diseño que creamos anteriormente Entonces le damos Ir a Facebook Esperamos a que cargue Le damos en Elegir una imagen Seleccionamos Fototeca Seleccionamos el diseño Que ya creamos en Photoshop Le damos en Listo Aquí nos da una vista previa De cómo va a aparecerle a las personas Nuestro anuncio Y cómo las personas simplemente Le dan en el botón de WhatsApp Inmediatamente se van a dirigir a WhatsApp Esa es la clave de estos anuncios A todas las personas en Facebook e Instagram Les va a aparecer este anuncio Y simplemente tocando el botón de WhatsApp Se van a dirigir a tu WhatsApp Y ya podrán comprar tu producto o servicio Listo Entonces bajamos un poco en el título Lo que ya creamos con la inteligencia artificial Únete ya Listo Entonces ponemos allí Únete ya Yo lo tengo por aquí en WhatsApp Entonces simplemente lo voy a copiar Y lo voy a pegar Listo Ese es el texto que les decía ahorita Debían de tener muy presente Ya tenemos el título En la descripción Vamos a pegar el otro texto Persuasivo Lo pegamos Listo Bajamos un poco No vamos a seleccionar nada en estas dos opciones Porque no son anuncios de política Vamos a editar el público Como les mostraba ahorita Ya creamos la segmentación Con inteligencia artificial Entonces vamos a ver esa segmentación Y la vamos a poner en esta sección En este caso La segmentación que me dio el chat GPT Es esta Listo La debemos de tener igualmente muy presente Para que no se nos pierda Entonces simplemente aquí nos dice Edad de 18 a 45 años Entonces voy a poner aquí 18 a 45 años Listo Ubicación Vamos a poner por aquí Dos quebradas risaralda Listo Este ejemplo se los estoy dando Con una marca A la cual le hemos creado Absolutamente todo Una tarjeta Un volante Le hemos animado su logo Le hemos creado un logo Flyers Absolutamente todo Así que por aquí También les voy a dejar Esas etiquetas Para que entiendan Un poco el contexto De por qué estoy utilizando Esta marca Listo Entonces la ubicación Ya la tenemos por allí En los intereses Vamos a poner Lo que nos dice El chat GPT Entusiastas del fitness Listo Entusiastas Del fitness En este caso No aparece Esa misma segmentación Pero vas a poner Una segmentación relacionada En este caso Voy a poner fitness Listo Él nos dice Personas preocupadas Por su salud Entonces salud Y por último Él nos dice Aficionados al gimnasio Entonces voy a poner Por aquí Gimnasio Ya tenemos Los intereses Ya tenemos La edad Y ya tenemos La ubicación Le damos en Guardar cambios Bajamos un poco Por último Él nos pide Que ingresemos El presupuesto diario Como mínimo Ustedes pueden utilizar Un dólar diario Que definitivamente No es mucho Para que ustedes Empiecen a vender Su producto o servicio En este caso Vamos a seleccionar Esa opción Listo Duración Seleccionamos cuánto En este caso La segmentación Que nos dio El chat GPT Nos recomienda Que sean cuatro semanas Ustedes seleccionan La opción que quieran Listo Seleccionan Su cuenta publicitaria Listo Deben de tener Una cuenta publicitaria Creada Y agregan Los métodos de pago Después de Ustedes haber Agregado Los métodos de pago Le dan en Agregar método de pago E inmediatamente Estos anuncios Van a empezar A mostrarle A las personas En Whatsapp En Facebook E Instagram Su anuncio Ya creado En Photoshop Y las personas Van a empezar A tocar Ese botón de Whatsapp Y se van a dirigir Directamente A tu Whatsapp Preguntándote Por tu producto O servicio Y es así De simple Como ustedes Pueden utilizar La nueva función De Whatsapp Y la inteligencia artificial Para crear anuncios Persuasivos Y así Vender su producto O servicio Ahora Es muy importante Que toquen el link Aquí abajo Ya que allí Ustedes van a poder Acceder a un curso Donde les enseñar Donde les enseñaremos Paso a paso Desde cero Cómo crear anuncios Profesionales En redes sociales Utilizando el administrador De anuncios Esta función Es un poco más avanzado Pero es mucho más efectiva Porque nosotros Tenemos el control absoluto De nuestros anuncios ¿Cómo les recomiendo yo Que ustedes Hagan sus anuncios? Es muy simple Que tengan un acompañamiento Alguien que los guíe En este caso Voy a ser yo Ustedes simplemente Y tocando ese link Aquí abajo Se van a dirigir A la siguiente página Aquí les prometemos Que van a poder Disparar las ventas De su negocio Con simples anuncios En Facebook Ads En menos de 7 días Van a ver Esta masterclass Van a ver Todo lo que van a obtener Ingresando a este curso Y justo en este momento Antes de que se acabe el mes Está en 49 dólares Pagando este curso Ustedes van a ingresar Los datos de su tarjeta Y adicional a eso Cuando ustedes compren Le van a dar A este botoncito de WhatsApp Me envían la factura Y ustedes van a tener acceso A dos bonus conmigo El bonus es una asesoría Una mentoría 1-1 Yo los voy a acompañar En toda la estructuración Y creación de sus campañas Para vender sus productos O servicios Así que ustedes van a tener Mejor aún Un acompañamiento personalizado Para que puedan tener Mejores resultados Adicional Les voy a dar acceso A una masterclass De creación De contenido profesional Esto está literalmente Regalado ¿Listo? Así que es importante Que ustedes inmediatamente Toquen ese link Para que puedan acceder A los bonus Y a este curso Con un precio Supremamente económico Antes de finalizar Con el video Tres cosas muy importantes Primero Las personas Que no hagan parte De mi grupo De mi grupo De Telegram Es muy importante Que se unan Por allí Semanalmente Estoy enviando PDFs Clases Todos los videos Que comparto Semanalmente En YouTube Somos a punto De hacer un grupo De personas Para hacer Subsemanales Y ayudarles Con su negocio Segundo Las personas Que todavía No me sigan En Instagram Ni en TikTok Es muy importante Que lo hagan Por allí Diariamente Comparto un video Con muchísimo valor Comparto Estrategias de marketing Estrategias de contenido Estrategias de diseño Estrategias de anuncio Todo mi conocimiento Lo estoy compartiendo Por allá Y tercero Las personas Que quieran tener Una asesoría Uno a uno Conmigo Simplemente Se van a ir a Instagram O se van a ir a TikTok Le van a dar Al link En miografía Y se van a dirigir A la siguiente página Aquí simplemente Le dan sección Uno a uno Y vas a tener Una asesoría Uno a uno Conmigo Donde vamos a revisar Tu negocio Desde cero Vamos a ver Qué tal está funcionando Cómo estás vendiendo Cómo estás creando contenido Cómo estás creando anuncios Pero yo les recomiendo Lo siguiente Si ustedes quieren Obtener acceso A ese servicio Recomiendo que compren Este curso Y ya van a tener Más que esa asesoría Un acompañamiento Uno a uno Una mentoría Les recomiendo Que mejor compren El curso Y por último Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirte Y activar las notificaciones Nos vemos la otra semana